buenos días chavales que tal estáis nosotros estamos de camino al nuevo skatepark que han hecho en san andeo de la barca con bastantes ganas de probarlo de hecho yo fui ayer por la noche no íbamos de día con ganas de aprovechar la mañana y estamos con barce al volante y schneider aquí detrás pero aparte va a ir más gente por su cuenta así que no vamos a ser pocos ha gustado un poco pero ya tenemos parking que parte de problemas técnicos Otra vez, sí. Están ahí, Carlos y Álvaro. Te reto. Yo lo bajo, pero no hago ni un bunny yo con esto, tío. Charlie Brown con mini BMX. Flair. Uuuuh. Imagino que vamos a empezar haciendo algunas cosas más simples y luego a ver si nos engorilamos y hacemos alguna ronda un poco más complicada. Así ya tenemos, sí. Más bien. De confianza. ¡Suscríbete al canal! 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 gracias vale la parche vamos a intentar el truco dificil de hoy que va a ser doble peque la barandilla manual a manual a barspin nooo y 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 esa es y 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 cuando acabe esto van a ver muchísimos más vídeos como os tengo acostumbrados así que nada chavales pumfres yo lo bajo pero no hago ni un bunny yo con esto Charlie Brown con Mini BMX y 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